Porque el paso 3 es la solución. La solución. Y aquí en las soluciones donde el protagonista sale adelante. Aquí en las soluciones donde el protagonista cuando estaba en este desafío o estaba en este conflicto logra salir adelante. A veces porque alguien lo ayuda. Otras veces porque logra darse cuenta de algo. Lo importante es la solución. Y esto para mí es el objetivo. Es que tenemos que mostrar el cambio. Mostrar el cambio que ha tenido el protagonista por haber vivido lo que vivió. Y esa es la esencia. Si llegamos realmente como al núcleo de una historia, la esencia de cualquier historia es solamente mostrar la transformación o el cambio del protagonista.